Cagamos Si no hacen gol, morirá en gays Cagamos Puta hueon, pudimos dejar que vise Hueon, si fue el mismo bot que la salvó No he visto miedo al lado de Pega, Daima, Tani, Cuegos, Samer, Aguilme, Contafón, Mensi Que hace con el gays Tengo como una Red Bull De acuerdo Asi como una batalla de gallos Jorge no una mierda Es que no me va a bolar, aguanta un piorra Jodo va a tomar mas Dale Jure, Juan Falta, ya, dale Hacela gordo, gordo culiao Gordo de mierda Eres un guadon culiao Eres un guadon culiao, ojalá te maten Tengo el portero el hijo de la perra Uy, te hiciste caleta Jorge, Jorge Mesa Continuare Yo era un guadon culiao, hijo de puta, hijo de mierda Nos amamos una maraca culiao que se vende 5 loca La, la puta se vende por 5 kilos de lao Se vende por 5 kilos de lao Pero pareciera un ACS por litro, no por kilo, wey Que huevado Me dio el mio que ve a fincha Por que te vas a ir tan río Solar Guadon culiao, no te toco el balón nunca más Ya, offside, offside, offside Dale, 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 dale Pero ni huevon Y ca toda la raja huevon Solar Gordo Es un gordo ¿Qué? Es que es un gordo Pero, joder Me estoy cagando en la máxima puta Es la máxima puta Mi abuela, me cago con la puta más máxima de Chile O sea, la mamá del Jorge Jorge adelante, por favor Jorge, por favor Perdón Pero, por qué por arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Es el gordo más malo que yo Bueno, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Por el pico Pero narigón, culiao Era enfermo Adelante, 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 adelante Adelante, adelante Jorge pasa por favor, Jorge pasa Toma, no Pero por qué Vamos a por el pico, por el forro, por el semen Y por los cocos, llera, llera, llera No Abajo, abajo Pirofibia Malumbia Pirofibia Pirofibia